bien pues vamos a hacer la cabeza mirad yo he cogido el molde de amalia como veis no es redondo es un poco varado y lo que le he hecho ha sido empezar a hacerle un punto envuelto punto de caracol depende de la zona donde viváis se llama de una forma u otra y bueno pues hacemos así todo todo el contorno y ahora cuando lleguemos aquí yo voy a utilizar este pequeño pompón son unos pompones que venden en los bazares es muy compacto y lo voy a ubicar más o menos aquí en el centro pero le voy a por la parte de fuera un alfiler así no se me va a mover y ahora vamos a rellenar toda la cabecita debe quedar bastante dura porque luego la tenemos que poner los ojos y la boca y tenemos que tenerla bien bien fuerte vamos intentando cerrarla y vamos a añadiendole el relleno intentamos hacerlo desde la parte del centro hacia los lados hacia el exterior vamos sujetando el hilo y vamos añadiendo relleno vamos a cerrarlo de forma que podamos trabajar con ella desde la parte del centro y ahora ya vamos a ir rellenando desde la parte del centro vamos haciendo como si fuese una especie de gancho vamos a ir rellenando todo el contorno bueno pues yo creo que así nos quedaría bastante bastante amoldada al tamaño y ahora forma veis tiene un poquito de barbilla y os mido lo que tiene desde la parte del tejido de atrás hasta la parte 16 y medio y de arriba a abajo 20 y medio pero más o menos lo que se ve es unos 9 centímetros y medio 10 que es más o menos la medida que damos a las cabezas de las muñecas bueno pues ya que tenemos la cabecita rellena voy a recoger todo esto y vamos a preparar las bolitas para ponerle en los ojillos y vamos a preparar esta cara un poquito diferente a las que hemos hecho hasta ahora bueno pues vamos a continuar con la carita soft en esta ocasión para nuestra flamenca amarillo son caritas que hay muchísimas compañeras que hacen y son la verdad es que muy muy graciosas y muy bonitas Manoli y Loris las hace muy bonitas y como ella creo que hay algunas compañeras más que suelen hacer este tipo de técnica yo la aprendí con felicitas que es una señora que me gustó mucho como lo explico lo entendí y a partir de ahí pues bueno y de mis propias mis propias caritas mira yo no utilizo la licra por lo tanto no tengo la elasticidad en toda lo que es la superficie solamente me estira hacia un lado este tipo de tejido os recuerdo que estoy utilizando punto de seda y el punto de seda solamente estira hacia un lado también mi molde es un molde ovalado no es redondo la medida del molde os la doy aunque os dejaré también este patrón tiene 16 por 14 más o menos y con esta medida es la que a mí me va para este tejido si utilizáis licra no la pongáis ovalada ponerla redonda y hacerla más pequeña bueno pues yo tengo aquí mi palito en esta ocasión tengo marcado un centro dos centímetros y dos centímetros lo reservamos la nariz la he puesto más o menos al centro mirad la carita soft las que son de licra aquí en el centro solamente puede quedar la cabida de un dedo en mi caso ya os digo que yo voy a mi aire porque no es ni licra ni es la típica carita que enseñan otras compañeras y lo hacen estupendamente esta es distinta bueno pues mira desde aquí detrás pasamos por la parte de delante y medimos desde donde nos llega el tejido hasta donde nos llega y buscamos el centro en esta ocasión tiene 20 centímetros el centro son 10 y también hacemos la medida lateral de esta forma vamos a ubicar lo que es la nariz en esta ocasión tiene 16 centímetros serían 8 que es el centro aquí voy a ubicar mi nariz voy a cogerme una medida de un centímetro y medio y lo voy a poner más o menos en el centro voy a poner aquí y aquí voy a ver cuánto me mide exacto un centímetro y medio sería este y este y ahora aquí abajo voy a poner un centímetro medio para cada lado que es la parte más pequeñita vale y ese sería el cuadrado para trabajar voy a coger el mechero tenéis que tener mucho cuidado con la licra con los mecheros porque suelen arder bastante con bastante facilidad bueno vamos a coger hilo de muñequería y una aguja y vamos a empezar a darle forma a nuestra carita ya os digo que no es la carita soft que enseñan otras compañeras esta es con mi tejido y a mi manera con ayuda de felicitar por supuesto pero los tejidos cambian también la forma de hacerlo bueno entramos recto por la parte de atrás y salimos por la parte de arriba siempre un poquito más hacia un lateral porque si no nos va a quedar muy agujereada la licra pensamos volvemos otra vez trabajar tenemos que ir levantando para que el pompón que dejamos dentro coja un poquito de forma y tiramos ahora entramos levantamos el pompón y salimos por esta marca vamos a entrar y a salir y volvemos a hacer igual siempre intentar levantar la aguja para que levante todo lo que es el pompón o el relleno la guata y volvemos otra vez a hacer igual y ahora cuando ya estemos aquí abajo lo que vamos a hacer va a ser subir el pompón vamos a entrar en esquina y vamos a ir hacia la otra esquina para darle más volumen a lo que es la nariz ahora voy a borrar esto porque con el calor parece que se esté como corriendo veis ya tenemos lo que sería la nariz ahora con mucho cuidado con una aguja que no tenga demasiada punta vamos a ir llevándonos el pompón a donde queramos metemos y salimos por la parte de abajo entramos por abajo salimos por la parte de aquí vamos haciendo como una especie de cruce y ya cuando tengamos lo que pensamos que nos quedaría bien de nariz la vamos a dejar tiramos bien del hilo y ahora vamos a coger el pomponcillo y vamos a darle la forma que que más nos guste yo quiero una nariz pequeñita y redondita entro por aquí salgo de frente y ya remato bien ahora vamos con los ojos después le quitaré lo que me ha quedado aquí pintado vamos a coger el palito en el centro de la nariz vamos a poner el centro del palito y le vamos a apoyar de esta forma y ahora vamos a marcarnos los dos centímetros que eran este puntito vamos a hacer igual con esta parte ahora nos vamos a traer como más o menos desde donde está la nariz vamos a poner el metro vamos a llevarnos como un centímetro hasta aquí y vamos a hacer una línea como un poquito de medio centímetro y aquí vamos a hacer igual vamos a ponernos un centímetro y lo vamos a tener aquí el ojo estos son los ojitos vamos a quitar este es que hacerlo así en el aire es un poco complicado vamos a hacerlo así vale ahora vamos a cogernos desde aquí vamos a hacer como una línea recta y vamos a ir hasta el final y aquí vamos a cogernos dos centímetros que será esta ahora vamos a cogernos el palito y vamos a poner un punto arriba y un punto abajo un punto arriba y un punto abajo de la misma medida que hemos hecho para los ojos y ahora vamos a ponerle la boca a dos centímetros medio a cada lado porque luego se nos va a hacer muy grande así vamos a hacer esta boquita y bueno pues ya tendríamos todas las medidas hechas todas las marcas ahora vamos a hacer los ojos bueno pues mira vamos a entrar por aquí por el centro vamos a empezar por aquí por la parte exterior del ojo al final de todo de lo que hemos marcado este medio centímetro más o menos vamos a venir hasta la parte más baja que hemos hecho de los dos puntitos sabéis que medimos dos centímetros y ahí pusimos unas marcas pues lo haremos por la parte más cercana a lo que es el relleno pero recordar que tenemos que jugar doblando la aguja vale entonces entramos por la parte izquierda del ojo y salimos a este punto vamos a entrar por la parte de arriba y vamos a salir a la parte de la derecha un poquito más al lado de donde metimos antes la aguja y tiramos veis nos va quedando ya la forma de la barbilla volvemos a entrar también igual os digo un poquito al lado y haciendo fuerza con la aguja vamos a salir por la parte de abajo vamos a entrar por la parte de arriba y vamos a volver a salir por la parte de la izquierda perdón por la parte de la derecha perdón por la parte de la derecha tiramos y ahora ya volvemos a entrar salimos por la parte de abajo tensamos y ahora vamos a entrar por la parte de arriba y vamos a salir por la parte exterior del ojo vamos a entrar por aquí y vamos a entrar por la parte interior del ojo y vamos a venirnos a la parte más baja ya os digo siempre doblando la aguja para que levantemos todo lo que es el relleno y le demos la forma de mofletes ahora cogeremos la parte de arriba y venimos a la parte interior perdón a la parte exterior tengo la cabeza al revés cuando salgamos desde abajo y cuando salgamos desde abajo iremos siempre a la parte exterior y cuando vengamos de arriba lo haremos por la parte interior pero como esto no dejo de girarla mirad veis como va quedando veis va quedando formita de carita humana vamos a salir por la parte interior vamos a salir por la parte de abajo otra vez tiramos y vamos a la parte de arriba y ahora ya vamos a entrar por la parte interior y vamos hacia detrás y aquí ya vamos a anudar para que la tensión no se nos vaya para mí esta es la forma más fácil de hacer una carita soft creo que con estas medidas todas podemos hacerlas son caritas que quedan muy bonitas y la verdad es que se hacen muy rápido bueno pues yo ya voy a coger un hilo ahora de un color rosita un color rojito para hacerle lo que es la boca mirad que queda súper bonita vamos con la boca no tengo hilo de muñequería de un color más subido que tengo que comprar a ver si ya podemos ponemos el día todos con las compras y no sé yo si estos bueno este parece que es bastante fuerte voy a utilizar uno de estos de bordar la verdad es que el rojo es muy bonito pero como lleva todo en rosa todo el vestido y creo que también voy a poner complementos en rosa pues yo creo que no le va a quedar tan tan mal en este color la boquita dijimos queda a dos centímetros de la nariz en esta ocasión en vez de cogerla para entrar desde abajo vamos a entrar desde arriba entonces vamos a hacernos aquí el punto de sujeción porque así nos interesa luego cuando tengamos que hacer tensión sabemos que no se nos va a ir el nudo sujetamos bien y ahora desde aquí arriba vamos a entrar al centro de la boca y os vuelvo a decir igual siempre moviendo la aguja para levantar todo el relleno que podamos hacemos el centro y ahora nos vamos hacia la izquierda y vamos hacia arriba retiramos un poquito es como ya coge un poquito de forma bien pues ahora desde el ladito vamos a irnos hasta la parte exterior tiramos un poco y ahora vamos al centro y subimos tiramos un poquito más no hace falta que esté muy muy marcada la boquita pero yo voy a subir voy a volver a entrar otra vez y voy a hacerlo desde la parte exterior voy a ver si le doy un poquito de forma más uniforme voy a venirme aquí y me voy a venir hasta el otro lado a ver qué pasa si queda bien viene si no pues se quita pues mira queda súper bonita bueno yo no le voy a dar más tensión voy a dejarla así como está porque si no me va a quedar como un agujero muy grande prefiero dejarla así bueno pues mira en un momento hemos hecho nuestra carita la verdad es que es súper graciosa esta es mi lola y está súper bonita y ella es amalia que también está graciosa a ver si la vemos aquí y ya su ropita con su ropita mirad qué graciosa que queda es una monada bueno pues yo voy a quitarle estos todas estas marcas de boli que lo voy a hacer con un secador porque la verdad es que me da un poquillo de miedo ponerle el mechero lo voy a quitar y voy a preparar lo que es el maquillaje y